como están mis amigos bienvenidos a metu y quien te habla y te saluda rodrigo gonzález como siempre decimos es un gusto y un placer dar los pronósticos del tiempo hablando del tiempo vamos a ver cómo se va a presentar fin de semana sábado y domingo para el día sábado debemos esperar en el país que se presente periodos de claro con pasaje de bastante nubosidad tendremos neblinas y banco de niebla en algunas zonas y temperaturas de frescas agradables que al norte del río negro rondará la mínima los 14 grados con máximas de 28 grados mientras que al sur del río negro se debe esperar mínimas de 14 15 grados y máximas de 26 y 27 grados en el transcurso del sábado se puede esperar alguna baja chance de probabilidad de precipitaciones los vientos soplarán del sector sureste y este entre 10 y 30 kilómetros por hora para el día domingo tendremos en el país un día con pasaje de nubosidad a mayormente soleado en distintas zonas con neblinas y banco de niebla algunas zonas no se descarta que se dé algunas precipitaciones aisladas en el transcurso del día las temperaturas al norte del río negro rondarán las mínimas entre 15 y 16 grados y máximas de 20 y 29 grados al sur del río negro las mínimas serán de 14 y 15 grados y las máximas de 28 grados los vientos serán calmos del sector noreste entre 10 y 30 kilómetros por hora con alguna racha costera de 40 kilómetros por hora y bueno mis amigos así llegamos el fin de semana pronóstico extendido para este sábado y domingo a pasarla bien a cuidarse muchísimo y que tengan todos ustedes un buen fin de semana nos vemos chao chao